Bien, eso es lo que estás pasando por el mundo, por aquí, por allá. Y una persona que sabe de idas y vueltas, sin duda alguna, sobre el puente internacional, es el Rulo Espínola. ¡Esa! ¡Buena, buena! ¡Hola, Rulo! Llegamos, sí, pues, contento por demás. ¿Cómo le va, Richard, mi amigo? Pero muy bien. Estoy respondiendo como usted me pregunta. Muy bien. ¿Y usted, Rocío Rodríguez, cómo le va? Muy bien también. Madero, madero. Le pasa que estoy contento porque igual no veo la alegría que se esperaba. Porque yo no vengo desde el jueves y pasó las 12 de la noche el jueves y no escuché ningún cohete, nada. No pasó nada y ya llegamos al segundo semestre. No, habrá estado dormido, Rulo, porque estuvimos todos de festejo. No, porque a mí no me han comprado un cohete siquiera. Porque yo suelo vender ni un chaquibú, ni un pica-pau, ni una estreñita ni siquiera. Siempre suelo vender esas cosas para las fiestas. Y era tan esperado como si fuera un año nuevo, vida nueva. Y acá estamos transitando este segundo semestre con noticias. ¿Por qué otra vez? Sube la sube. Sube la sube. Sube la sube. Y así, por eso el nombre está bien puesto. Está excelentemente puesto. Sube. La coherencia, por lo menos empresarial en ese sentido, le pusieron un buen nombre. Pero estamos en este segundo semestre. Llegamos. Y han pasado varias cosas en estos días últimos que no estuve. Empezó la Semana de la Bulsura también. Feliz Semana de la Bulsura, aunque con toda esta noticia uno se amarga. Uno se amarga porque te vienen a contar que sube esto, sube el otro. ¿Y cómo puede arrancar una Semana de la Bulsura? ¿Así me puede explicar? Pero vamos a tratar de... ¿Le regalaron algo por la Semana de la Bulsura ya? Sí. Me regalaron dos bombones, riquísimos. ¿Y eso qué significa? ¿Son dos besos? Son dos besos. Fueron dos besos. ¿Por cada mejilla? A cantidad de golosina. ¿Va con el tercer bombón, eh? Claro. No, no, fueron justo dos. Eso es lo que quería preguntar. Quería además sacarme a ver eso para aclarar a la gente también. Lo que vos regalás quiere decir también la intencionalidad de lo que vos querés, ¿no es cierto? La cantidad, claro. La cantidad y el producto también, ¿no? Porque puede ser bombón, puede ser alfajores. Si ya es un chocolate de alta gama, digamos. Sí. Ya es. Ya sabes lo que estás queriendo, si querés entregar o no. Digamos, una caja, por ejemplo, de... De chocolate en barra. O una caja de bombón garoto, por ejemplo. ¿Ese qué es? Beso nomás. Matrimonio. Matrimonio, no. Rapadura. Sí, rapadura es un paseíto, una salida al cine. Para mí es una pena, digamos. Acá, sí, una salida al cine, pero que pague ella, digamos. Igual por lo menos paga la rapadura, ¿qué querés? Algo, es algo. Por eso estaba pensando que piense bien lo que le va a regalar. Porque usted lo que le regale, quiere decir... Sé que está difícil el presupuesto, pero bueno. Hay que hacerle esfuerzo y todo vale por lo que sea un beso, ¿no es cierto? La dulzura es algo hermoso que hay que compartir más en estos días. Otra cosa que estuvo pasando... Y con gripe A yo pongo en duda eso, ¿no? Sí, hay que ver bien a quién se lea. Bueno, bueno. Tampoco hay que negarse al amor, digamos. Hay que decir, si está estornudando, es lejos. Por lo menos mensajitos de WhatsApp. Te mando un beso por WhatsApp. Te mando un beso dulce con emoticón. Pero ojo que los dos enfermos también es amor. Sí, pero con gripe A sería un amor que mata y esas cosas no. Hay amores que matan, pero tampoco vamos a tomarnos literalmente. La cuestión es que otra cosa que estuvo pasando estos días, que son las cosas que pasan, estamos acá esperando inminentemente la extradición de... Lo que pasa es que se hallaba mucho, yo ya digo, el que va a Paraguay no quiere venir nunca más. Y me refiero a Pérez Corradi. Le van a extra... la extradición. ¿Cómo es? Extradición. Sí, extradición. Lo van a extraditar. Extradición, justamente eso estaba pensando. Extradición, porque hay que terminar con esta tradición que tanto Chueco, Pérez Corradi tienen ya tradicionalmente, siempre agarran para mi país. ¿Por qué hace eso? Estamos cansados de lo delincuentes. Bastante con los delincuentes que tenemos nosotros. Tienen que irse otros delincuentes por allá. Pero igual está insegura la cosa, ¿eh? Qué inseguridad que se vive. Realmente la inseguridad no le perdona a nadie. Pobre López, le entraron a robar la casa. ¿Te parece a vos? Eso fue otra cosa que me llamó la atención. Una guitarra y un plasma le robaron, aparentemente. ¿Por qué le hacen eso? Pobre. No, pobre. Ahí le tocó a él sufrir la inseguridad que le robaron. Y esto fue más o menos lo que estuvo ocurriendo estos días. Me dolió mucho que no me hayan convocado a mí, como le convocaron a Carlos Rivero. ¿Viste que le convocaron para llevar la antorcha? Ah, sí, a Carlos Rivero, sí. A ella sí. Y a mí, representando a Paraguay, no me han convocado. Y eso es lo único que me dolió y, bueno, con eso me quiero utilizar este medio para decir por qué no me han convocado. Porque realmente yo corro, nao, remo, he hecho muchas cosas. Maratonista prácticamente. Con limpista porque soy de Olimpia, del Club Olimpia. Tendrían que haberme tenido en cuenta ahí los de Río para llevar la antorcha. Todos los ingredientes necesarios tiene Arrula. Tal cual. Incluso ahora salto muralla y todo. Me falta la garrocha nomás, pero pasamos por arriba la muralla también. O sea que la Olimpia es una pavada para mí. Yo ya vengo, pero entrenando hace cuánto y no me llaman. Por ejemplo, no sabía, la antorcha no se fuma. No, ya sé que no. Pero mi antorcha encima, la antorcha mía con luz LED no se apaga nunca. Esa antorcha es impresionante y no me llaman. Pero bueno, esto fue todo. Gracias, mis amigos. Espero que estén bien, sigan bien y nos vemos cuando nos veamos. Muchas gracias, Rulo. No, gracias a ustedes. Que tengamos un regreso a Encarnayor, Paraguay. Hasta luego. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos? Nos vamos, pero antes... ¿Te querés ir a algún lado? Sí, quería alcanzar esa cuchara y aquí otra otra. Bueno, entonces vamos al reviro de noticias. Dale. Arrancamos entonces con la primer noticia del reviro del día de hoy que es ecológica la noticia y no es la del billete de 500 pesos. El proyecto de introducción del yaguareté a los esteros de Liberá va a tener un nuevo integrante. A los felinos Nahuel y Tobuna se va a sumar el yaguareté que fue traído desde Paraguay. Y el ejemplar será trasladado al centro de cría de yaguaretés en los esteros de Liberá. Para que el yaguareté paraguayo se adapte de la mejor manera dejaron en la entrada una jarra con tereré de cocú bien frío. Estilo animal print. Hay un muchachito de 24 años que pesa 155 kilos. Él es el Hércules irani. Tiene miles de seguidores en las redes sociales y anunció a través de estos medios que se va a sumar al ejército para combatir contra el Estado Islámico. Él cree que por su tamaño va a generar mucho temor. Se cuenta que los terroristas del ISIS se están entrenando para luchar contra este hombre. El DT de la selección Gerardo Martino no logra armar el equipo para los Juegos Olímpicos. Debe tener 18 jugadores confirmados pero hasta el momento los clubes solo le cedieron 8 futbolistas. En el caso de que Martino no logre armar el equipo ideal propondrá a los Juegos de Río jugar en una cancha más chica como por ejemplo en un metegol. Dice que Juanita Viale fue vista a los besos con el Pocho Olavesi justo antes de la final de la Copa América Centenario pero sin embargo el romance todavía no fue confirmado. Otros rumores dicen que en realidad el que intentó conquistar el corazón de Juanita Viale fue el Pipita Higuaín, tenía su teléfono marcó el número pero le erró. Bromas y memes también despertó una estatua de Lionel Messi en Tucumán. Este monumento se hizo en Tucumán y dicen que no se parece en nada que tiene la cara muy redonda. El escultor dijo que esculpió a Messi justamente cuando terminó la Copa América Centenario. Pasa de que Messi tenía la cara hinchada de tanto llorar. ¡Qué cosa fea! 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 Messi medio con rasgos de los pueblos originarios parecía como... No sé, parecía como la versión masculina de la Pepona también, ¿no? De la muñeca Pepona. ¿Se acordarán ustedes de la muñeca Pepona? Sí, sí, nos acordamos de la muñeca Pepona y también nos acordamos de recordarte a vos cómo va a estar el clima en la ciudad de Posadas antes de irnos de este revirados. Y así estamos viendo que hoy el cielo va a estar parcialmente nublado todavía temperaturas cálidas una jornada húmeda para que mañana de golpe baje la temperatura y parece que se vienen rayos, tormentas, centellas todo para llegar al jueves con 4 grados y la lluvia se viene a la ciudad de Posadas y va a bajar mucho la temperatura así que disfruten el día sin lluvia hoy aunque va a estar muy húmedo. Bueno, recién comienza la semana así que a no bajar los brazos a todos ustedes muchas gracias recuerden que si quieren verse así como una persona que le pone el hombro a la situación ¿cómo tiene que hacerlo? Lo único que tenés que hacer que yo no sé si vos considerás digamos lo fácil que es, increíble andate a buena boca Bueno, ponete las pilas, dale andate a buena boca O te da una vuelta por una mola en el hiper libertad a todos ustedes, gracias pueden escribirnos a nos vamos, hasta mañana, chau